Bueno, ahora en este caso, entonces, lo que se va a ver en este video es, bueno, continuar entonces con la parte de la programación orientada a objetos y sobre todo con esto de la herencia, aunque bueno, ya va más sobre la parte de programación orientada a objetos. En este caso, lo que se va a observar es esto que se conoce como espacio de nombres. Ok. De la misma manera, entonces, que los archivos se organizan en directorios, los tipos de datos en C se organizan en espacios de nombres que se conocen dentro del programa o con el lenguaje de programación en C Sharp como namespace. Esto permite tener más organizados los tipos de datos, facilitando entonces su localización. De esta forma, entonces, tal como está diciendo aquí, casi todas las clases utilizadas o usadas en las aplicaciones pertenecen al espacio de nombres System. Por eso, muchas veces cuando iniciamos ahí algún programa, siempre se coloca así como el using System. O sea, vamos a utilizar entonces este espacio de nombres que se conoce como System. Y de ahí en fuera van a existir algunos otros como System.io, System.globalization, inclusive algunos que no tienen nada que ver con el System. Entonces, esto lo mandamos a llamar mediante la palabra clave using, lo que evita entonces tener que utilizar nombres muy largos de algún método. por ejemplo, si detener... por ejemplo, por aquí que sería el... no, el console sería system.iot.console.write o alguna cosa así, bastante ahí muy loca no, nada más entonces tenemos que ingresar a partir de donde nos estamos quedando con el using, en este caso con el using system esto va a funcionar como estoy diciendo acá arriba o dentro de la parte que se está comentando es entonces de que se va a colocar ahí todo el nombre o toda la serie del nombre en el cual vamos a llegar a una cierta función en específico vale entonces esto además nosotros lo podemos ir programando con esta bonita palabra que tenemos aquí con namespace este namespace me está diciendo que va a encapsular o va a ser un agrupado de todos los métodos y atributos que se encuentren dentro de estas llaves entonces lo mismo está pasando con esta parte de nombre de espacio que se llama system estamos colocando o más bien los programadores de esta parte habían colocado el namespace system y dentro de él están colocando entonces todos los métodos y los atributos que después estamos utilizando como el console.write line y entre otros ¿no? entonces ahora como se puede observar todo esto entonces como se está trabajando bueno de esta forma como se está trabajando dentro del lenguaje C Sharp es así como una especie de matroscas como así de estas muñecas del folklore ruso el cual va a ser que se colocan una dentro de otra y una es más pequeña que la otra esto es muy similar entonces a como se está manejando estos espacios de nombre que tienen que ver mucho con las clases y con los objetos que se van desarrollando dentro de ellas mismas ¿no? dentro de estos espacios de nombres y por ejemplo lo que estoy haciendo aquí es ir anidando estos objetos como las matroscas como estaba poniendo aquí y entonces este espacio de nombres va a tener un espacio de nombres que dice espacio interior el cual si nosotros vamos a manejar por fuera vamos a tener que poner espacio de nombres punto espacio interior para poder entonces ya acceder a las clases y métodos que se encuentran dentro de estos espacios de nombres por ejemplo aquí el public class interna ¿no? el cual va a tener este método interno entonces para llamar este método interno técnicamente si nosotros estamos utilizando el using espacio nombres o sin utilizar el using espacio nombres vamos a tener que poner espacio nombres punto espacio interior punto interna punto método interno y entonces así es como vamos a poder ingresar a los métodos que se van a encontrar dentro de estos espacios de nombres ¿no? que como estaba diciendo van a ser como las matroscas pero esto es bueno es externamente cuando se manden a llamar estos métodos en particular ¿vale? entonces bueno ya tenemos esta sección así dentro de esta clase interna vamos a tener entonces este console write como viajar al centro de la tierra y de esta forma entonces la clase program en realidad es el espacio de nombres punto program porque se encuentra entonces dentro de esta parte tenemos entonces también la función main en esta sección que esta función main va a ser el punto de arranque entonces de nuestro programa que por convención pues ya se quedó así desde hace varios varios años ¿no? ahora tener cuidado con esto que se está colocando aquí ya que hay que observar que si no se hace el uso del espacio de nombre system.iao se tiene que poner toda la ruta para acceder a todos los métodos por ejemplo aquí system.io punto file punto write alt text si queremos entonces ingresar entonces a este método de todo ese espacio de nombres que a lo mejor está ingresando a la clase file ¿no? entonces el tipo o el objeto que estábamos creando aquí con lo que yo había colocado en esta parte va a ser colocar espacio de nombres punto espacio interior punto interna que lo que tenemos aquí vamos a generar entonces a partir de esta clase que tenemos en este punto un objeto el cual va a poder ingresar a los atributos y métodos de esta clase entonces si se van dando cuenta esto si es como lo que decía son las matroscas una de estas muñecas dentro de otra vamos a tener tanto los métodos como los como cada uno de estos espacios de nombres dentro de otro y parece bastante complicado parece muy 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 confuso pero es lo que generalmente se maneja ya cuando se vayan generando entonces sistemas o programas en los cuales se requiera tener todo este o varios espacios de nombres para poder ingresar alguna clase o se creen entonces estas librerías se van a ir ordenando todos estos datos por medio de estos espacios de nombres para poder tener un acceso a estos diferentes u otros espacios de nombres o a otras clases las cuales a su vez van a tener ciertos atributos que bueno aquí no tiene o ciertos métodos que es lo que estoy haciendo en este caso estoy entrando al espacio de nombres espacio nombres el cual contiene un espacio de nombres que se llama espacio interior el cual a su vez va a tener una clase que se llama interna entonces si yo quiero instanciar o crear un objeto a partir entonces de esta clase que se encuentra dentro de estas muñecas matroscas entonces para ingresar a esa clase en particular tengo que darle toda esa dirección espacio de nombres espacio interior punto interna y así ya estoy ingresando entonces a la clase que me interesa para crear o instanciarla y crear un objeto que se va a llamar p tengo que repetir entonces toda esa parte y ya puedo observar entonces el método interno como se puede observar tal como dice aquí entonces en este en este comentario se puede ir observando como se puede ir creando espacios de nombres para crear unas especies entonces de librerías o como tal se conocen aquí en el en el C Sharp módulos las cuales pueden ser utilizadas por otros programas además que puedan estos programas contener clases o pues clases en general ahí me me sobró esa o que puedan entonces heredar las clases o también manejar los atributos que se encuentran en estos espacios de nombres esto es muchísimo de lo que comentaba del trabajo colaborativo a lo mejor alguien generó un programa o un código el cual va a permitir entonces ingresar a estos espacios de nombres namespace y así a lo mejor yo nada más voy a aprovechar todas las clases que se encuentren dentro de espacios de nombres pero a lo mejor otro grupo de trabajo dentro de esta colaboración de generar este sistema un poco más complicado va a tener que ingresar entonces al espacio de nombres que se encuentra dentro de este espacio de nombres o este que le puse espacio de nombres y además ingresar a las clases que se encuentran de espacio interior entonces hay que colocar toda esa dirección entre comillas o todos esos espacios de nombres para poder ingresar entonces a esas clases esto entonces nos va a servir para colocar entonces como unas especies de cercas así de cercas lejos no esta cerca para entonces decir que bueno vamos a utilizar entonces este espacio de nombres que yo tengo bien cercado con este namespace y ya no me salgo de ahí a lo mejor me pasan otro otro archivo el cual contiene otro espacio de nombres pero yo no lo tengo que utilizar a lo mejor en mi primera sección del programa entonces nada más hago o mando a llamar mi primer espacio de nombres e ignoro lo demás para poder trabajar con ellos vale entonces esto es muy sencillo es como ir cercando o como ir colocando entonces grupos de o un grupo de código un espacio un pedazo si lo podemos ver así ya de manera muy muy abrupta de código el cual vamos a tener acceso mientras pongamos dentro de nuestro programa esta palabra clave de import mandar a llamar entonces ese espacio de trabajo y ya tener disponible quizá algunos espacios de trabajo que se encuentren dentro de este mismo además de sus atributos y este métodos de diferentes clases que tenga aquí en este caso por ejemplo en esta sección que dentro de espacio de nombres también se encuentra la clase programa que está el método entonces principal de donde se va a ingresar el punto o más bien de donde se va a correr o el punto de donde se va a correr el programa vale entonces esto tiene que ver mucho con el trabajo colaborativo sin embargo también se puede utilizar cuando se trabaja de manera individual y el programa que se está desarrollando o el sistema que se está desarrollando es lo suficientemente grande o lo suficientemente complicado para que se pueda entonces colocar en diferentes módulos o en diferentes clases y así tener acceso a todas ellas y poder entonces manejarla va entonces vamos a ver cómo está funcionando esta parte ejecutamos no se ejecuta ejecútate bueno ahí se debería estar ejecutando pero no se ejecuta tenemos la pirámide de Egipto esto nada más entonces va a crear este objeto después se va a llamar este método que se encuentra dentro de este objeto con el método interno aquí me está marcando un espacio de nombres no lo sé por qué ah ok 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 estoy colocando otro otra forma de hacer los comentarios en este caso en este caso se tiene que hacer los comentarios así entonces ahora sí ya se ejecuta y cuando se ingresa entonces al método interno de este de este objeto el cual está ingresando a diferentes espacios de nombres va a entrar a este método interno y no a otro eso es así simplemente lo que está sucediendo entonces repito aunque sea bastante iterativo esta parte o los espacios de nombres nos va a servir para delimitar mediante cercas imaginarias que es una cosa cercas y lejos de de este a nuestras diferentes o espacios de nombres o también las clases y las cuales van a contener entonces esos atributos y métodos y como se puede observar o como ya había mencionado entonces vamos a tener ahí ahí ya me salieron los momazos vamos a tener ahí entonces las famosas estas muñecas matroscas estas muñecas artesanales rusas que van a estar una dentro de otra así es entonces como más o menos está funcionando el lenguaje C-Shar vale bueno entonces hasta aquí dejamos esta parte de los espacios de nombres espero que haya quedado perfectamente explicado esta parte y bueno se entienda lo suficientemente bien después de esta explicación de lo que se trata los espacios de nombres bueno auf Wiedersehen vale